La reina de los UNES 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 Gracias. 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 Un aplauso fuerte a nuestra Madre Santísima. Gracias. 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 Nuestra madre, cuando... Nuestra patrón, sin cuerpo y al... Nos celebramos el camino, Nos esforzamos y es adiós. Nosotros nos queremos ser conocidos, Nuestro Señor, Nuestro Señor, Dios y Señor María, Nuestro Señor, Nuestro Señor, Nuestro Señor, Nuestro Señor, Felicidades de la comunidad de Altana, que están en nuestra patrónima. Nuestro Señor, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, se les pide a los que ya terminaron de comer, que regresen sus platitos ahí a un lado del portón, de este lado, está la tina para que pongan ahí su platito ya que es retornable, se van a volver a ocupar, se les pide de favor que dejen los platos ahí en la tina que está a un lado del portón, de este lado, ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos, 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 vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Viva Aguascarientes! ¡Viva Aguascarientes! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva! Que viva Aguascalientes, que es mi tierra bendita, yo grito con orgullo, que bonita es mi tierra, me siento satisfecha en esta tierra linda, con sus cosas bonitas, que tiene donde quiera, su plaza principal, sus grandes avenidas. ¡Viva Aguascalientes! Destines y bordados en sus alrededores, su hermosa catedral, su linda virgencita, las mujeres me hablan y aquí son las mejores. ¡Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi región, por eso mi tierra tú eres, orgullo de la nación! ¡Qué bonita es mi tierra, para compartir su amor, y tus hombres tan valientes y nobles de corazón! ¡Ay, qué bonita es mi tierra, para compartir su amor, y tus hombres tan valientes y nobles de corazón! ¡Qué bonita es mi tierra, para compartir su amor, y tus hombres tan valientes y nobles de corazón! Brindo con mis amigos, contenta en los tapancos, y apuesto mi dinero en las velas de gallos, tomando mi tequila, brindo por un ingrato, y ya me dio tomada, me lleno de ilusiones, rodeada de mariachis, me llevo serenata, y así con toda el alma, me canto mis canciones. Ay, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi región, por eso en mi tierra tú eres, orgullo de la nación, qué bonitas son tus hembras, para compartir su amor, y tus hombres son valientes. Y nobles de corazón. ¡Gracias! 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 Ahora, el vuelo fue... Para todos todos vistasХ avez fairly las estrellas. En las dru joguetes van jeden a één pantalla. Se va a llegar acáopa a la cama del Castillo, enc euh... Que es el pequeño tanto. Terminando después de... y deoben esa vieja la fila del Castillo para todos. El túy miento es ádua. ¡Ahhh! ¡Mi hieta Br��elle! ¡Viva! ¡Viva! Sí uh... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.